RECORDS Y los niños, niños Re loco, re mamado, yo bailo cumbia, re loco, re mamado Siempre descontrolado, bailo mi cumbia, al baile voy mamado Re loco, re mamado, yo bailo cumbia, re loco, re mamado Siempre descontrolado, bailo mi cumbia, al baile voy mamado Y no paras de bailar, cuando te queso apretar, vas meneando la colita Y no paras de bailar, cuando te queso apretar, vas meneando la colita Pa' delante y para atrás, y no paras de bailar, cuando te queso apretar, vas meneando la colita Pa' delante y para atrás Somos los Somos, Somos Que Coco, Artillano Ya aprendí otro Y desde Blasco, Tlaxcala, México Que Coco, Artillano Re loco, re mamado, yo bailo cumbia, re loco, re mamado Siempre descontrolado, bailo mi cumbia, al baile voy mamado Re loco, re mamado, yo bailo cumbia, re loco, re mamado Siempre descontrolado, bailo mi cumbia, al baile voy mamado Si no paras de bailar, cuando te queso apretar, vas meneando la colita Pa' delante y para atrás Si no paras de bailar, cuando te queso apretar, vas meneando la colita Pa' delante y para atrás Si no paras de bailar, cuando te queso apretar, vas meneando la colita Si no paras de bailar, cuando te queso apretar, vas meneando la colita ¡Eso! ¡Es así!